Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una receta muy festiva, se llama el Trifor. Es un postre inglés, parece que a la reina Victoria de Inglaterra le encantaba, se comía así kilos de Trifor y viene muy bien para las fiestas. Así que sigamos y les vamos a presentar hoy el Trifor. Para realizar este Trifor vamos a utilizar un bizcocho, que este lo compré del supermercado, yo voy a usar limonchelo, que es un licor italiano, pueden usar brandy, pueden usar coñac, pueden usar ron, lo que a ustedes más les guste, fresas, moras congeladas, crema para hacer o nata, para hacer chantilly, con un poco de azúcar, galletitas amaretos, que son unas galletitas típicas italianas, que las voy a poner rotitas, crujientes, y un poco de gelatina, sin sabor. Para empezar, tengo esta bolsa de moras congeladas, o cualquier fruto rojo congelado le va a venir bien, lo pongo en la cacerola, voy a echar dos cucharaditas de azúcar y lo voy a revolver. Estas frutas congeladas con el azúcar y el calor van a empezar a alargar mucho líquido. Si no quieren hacer este paso, también le podrían simplemente poner mermelada, una mermelada de la fruta que más les guste. Ok, yo prefiero las moras, así le da una textura y un saborcito muy rico. Voy a usar hojitas de gelatina, a veces se ponen, hay gelatina en polvo, yo las que encontré fueron estas hojitas de gelatina, entonces las pongo, las remojo, las remojo en agua un poquitito, se van a ir aflojando y luego de remojarla, se las voy a echar a esto talentito. Para una bolsa de un kilo, le he echado aquí seis hojitas de gelatina. Ya están disueltas, las hojas están bien disueltas, así que lo voy a apagar y vamos a seguir con el próximo paso de la receta. Y vamos a empezar por echar el bizcocho, una buena capa de bizcocho, que quede bien cubierto. Y ahora, lo voy a aporrachar de licor, esta vez de limonchero. Ahora, le voy a agregar mis frutos rojos, son buena capa de frutos rojos, que vaya bien para todas partes. Y lo voy a poner al frío, para que cuaje la gelatina. Para después, le voy a poner la crema inglesa, y después las fresas, y después el chantilly. Mmm, qué delicia. Estoy preparando la crema inglesa, que va a ser lo próximo que le ponga a mi trifone. Para eso, estoy separando seis yemas de las claras. Así me ayudo de la mano, que es una muy buena manera de hacerlo. Ahora, le voy a agregar 150 gramos de azúcar. Y los voy a batir, bien batidos, hasta que estén de color blanco las yemas. Aquí tengo los tres cuartos litros de leche, y ahora los voy a echar en la cacerola. Y las voy a poner a hervir. Voy a seguir batiendo mis yemas. Mientras hierve la leche, le voy a echar un chorro de vainilla, de estas líquidas. Y a seguir batiendo. Miren, miren qué lindas quedaron las yemas. Así, bien espumosas, bien cremosas. Y la leche ya está en su punto, así que casi a punto de hervir. Bien, se la vamos a ir echando. A poquito, y vamos mezclando. Y, muy bien, ahí está todo. Muy bien, ahora que está mezclado, lo vamos a volver a echar a la cacerola. Cuando vemos que espesa, ya está listo para retirar, le vamos a poner un filme plástico pegadito, para que no haga esa telita, como esa nata, por arriba. Y vamos a esperar que enfríe, para poderla usar. Así que vamos, perfecto. Mientras la gelatina se está enfriando ahí en el frigorífico, esto se va a estar también enfriando. Y vamos a poder hacer la otra capa. Ya casi, casi está así, ha espesado bien. Igual cuando enfríe, va a estar más espesa. Pero si la ven, ya se ve que está esto. Ya las yemas. Han espesado bastante. Podemos colarla, por si tenemos miedo de que algo del huevo se haya cuajado. Lo voy a colar. Y así, si hay algo de nata, se va a quedar en el colador. Para no tener que comerlo en nuestra crema. Que nuestra crema nos quede lisa, perfecta. Y así. Como es muerto el perro, se acabó la rabia. Y ahora, con este filme plástico transparente, se lo voy a poner al ras. Para evitar que haga esa película, la crema. Y lo vamos a dejar que enfríe, tranquilito, a su amor. Ya está. Ya tenemos las moras. Ya cuajó la gelatina. También la crema inglesa se enfrió. Y tenemos las fresas cortadas. Así que, yo lo primero que voy a hacer, es poner... Un montón de fresas, o frutillas, se dicen en mi país. Qué divino los colores, ¿no? Como contrasta. El rojo de las moras, contrasta súper bien, con el rojo de las frutillas. Ok. Le voy a echar mi crema inglesa. La voy a poner en el frío, un rato más, para que espese un poco más mi crema inglesa. Y luego, lo voy a terminar con la chantilly, que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Voy a poner un litro. Dos grandes de azúcar glass, y ahora a batirla. Mientras se está haciendo, con el bizcocho que me quedó, le voy a echar brandy. Lo voy a emborrachar de brandy. Y le voy a echar una capita más, a mi bizcochito. Y esto ya está. Miren qué fabulosa. Miren esta Thermomix. Miren esta chantilly. Ahora las voy a poner en esta manga pastelera. Y le voy a ir echando. Así que vamos a hacer. Qué festivo que es. Digno de Buckingham Palace. Le vamos a espolvorear. Le vamos a espolvorear de un montón de amarettis. Y ahora vamos a ponerle arándanos. Arándanos, arándanitos. Y qué tal, qué les parece. Un trifle de 20 kilos. Mi bebecito. Criado. Miren, miren lo que hay. No queda mucho. Bye.